En los resplandecientes paisajes de la antigua Esparta, nació Menelao, un príncipe destinado a tejer su nombre en las páginas doradas de la mitología griega. Hijo del rey Atreo y la reina Érope, nació y creció en la poderosa ciudad de Esparta. Su apariencia física era imponente, con una estatura alta y una figura bien formada que reflejaba su entrenamiento constante como guerrero. Desde joven, poseía unos ojos azules profundos y una mirada llena de determinación. Mostraba una mezcla de nobleza y valentía en su rostro. Su cabello oscuro andeaba con gracia en el viento, mientras colgaba en su corcel, y su presencia imponía respeto y admiración entre sus súbditos y guerreros. Su infancia transcurrió en los vastos campos de Esparta, donde se le instruyó en las artes de la guerra. Bañado por los rayos del sol, aprendió a blandir la espada con maestría y el arco con precisión, pero también recibió una educación equilibrada, fomentando sus dotes diplomáticas y su habilidad para establecer alianzas. Sin embargo, su mayor destrés estaba en el campo de batalla, ya que fue entrenado desde joven en las artes de la guerra y con el tiempo se convirtió en uno de los guerreros más temidos y respetados de la antigua Grecia. Su habilidad con la espada y el arco era insuperable, y su liderazgo inspiraba coraje y devoción en sus compañeros de armas. Sin embargo, más allá de sus destrezas para la guerra, también era conocido por su carácter amable y su corazón generoso. Era un hombre justo y compasivo, siempre dispuesto a escuchar a su pueblo y proteger a los más vulnerables. Su primer gran desafío llegó cuando, aún siendo príncipe, se enteró de que en las soleadas tierras de Citera, una pequeña isla ubicada en el mar Egeo, la paz se vio amenazada cuando una temible banda de bandidos empezó a sembrar el caos en la región. Liderados por un sanguinario cabecilla, estos criminales despiadados atacaban aldeas, saqueaban cosechas y aterrorizaban a la población indefensa. El corazón noble de Menelao no podía soportar la injusticia y el sufrimiento de los habitantes de Citera. Decidió tomar cartas en el asunto y enfrentar directamente a los bandidos para restablecer el orden y la paz en la isla. Convocando a un selecto grupo de guerreros espartanos, partió hacia Citera decidido a poner fin a la opresión y liberar a los inocentes del yugo de los bandidos. Con su espada en mano y la determinación en su mirada, desembarcó en las costas de la isla. La batalla fue feroz, con choques espada a espada y flechas que surcaban el cielo. Menelao y sus hombres lucharon con bravura y estrategia, aprovechando la ventaja táctica que les brindaba su entrenamiento espartano. La valentía del príncipe inspiró a sus compañeros, quienes seguían su liderazgo con lealtad inquebrantable. La fortaleza de los bandidos no se desvaneció fácilmente y la lucha fue ardua y agotadora. Sin embargo, el compromiso de Menelao y su ejército con la justicia y la protección de los inocentes los impulsó a seguir adelante, enfrentando cada desafío con decisión y coraje. Tras una intensa y sangrienta batalla, la fuerza de los bandidos se debilitó. Los hombres de Menelao lograron acorralarlos, y la captura del sanguinario cabecilla fue el golpe final para poner fin a la amenaza. Con la victoria asegurada, los habitantes de Sitera recibieron a Menelao y sus guerreros como héroes. Su valentía y sacrificio habían liberado a la isla del yugo de los bandidos y restaurado la paz en sus tierras. La noticia de la victoria de Menelao llegó a oídos de Esparta, donde fue recibido con honores y reconocimiento por su valiente gesta. Su nombre resonó en todo el reino, y su fama como guerrero valiente se extendió más allá de las fronteras de Esparta. La batalla contra los bandidos de Sitera se convirtió en una de las primeras hazañas notables de Menelao, forjando su leyenda como un líder justo y valiente, dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza para proteger a su pueblo y a los indefensos. Fue sólo el comienzo de una vida llena de desafíos y victorias, dejando un legado de valentía y honor en la mitología griega. La historia de Menelao es una epopeya de valentía, amor y liderazgo, dejando un legado perdurable en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, uno de los desafíos más fuertes fue propiciado por su amada Elena, con quien compartía sus triunfos y a quien había dedicado su vida entera desde el inicio de su romance. Fue en una soleada tarde cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, la doncella más hermosa que jamás hubiera visto. Su cabellera dorada se mecía con la brisa mientras caminaban con gracia, cautivando a todos los presentes, y sus ojos azules reflejaban la profundidad del mar Egeo. Su elegante porte y gracia natural hacían que todos a su alrededor quedaran cautivados por su mera presencia. Desde ese momento, quedó cautivo por su belleza y por su encanto. Con el paso del tiempo, el amor de Menelao y Elena floreció como las flores en primavera. Se convirtieron en un dúo inseparable, gozando de la compañía mutua en los jardines de palacio, donde compartían risas y confidencias. En cada mirada, en cada gesto, se podía sentir el amor que los unía. Un amor que trascendía las fronteras de Esparta y se fundía en la eternidad. Pero los designios de los dioses son inescrutables y el destino les tenía preparada una prueba. París, el apuesto príncipe troyano, llegó a Esparta como un viento huracanado que se lleva todo a su paso. Su mirada se encontró con la de Elena y su corazón fue presa de un amor prohibido e irracional. Sin medir las consecuencias, decidió raptar a la amada del rey y llevársela a las lejanas tierras de Troya. Este fue un evento que cambiaría el curso de la historia y desencadenaría una serie de acontecimientos que llevarían a la famosa Guerra de Troya. El joven príncipe troyano era hijo del rey Príamo y la reina Écuba de la poderosa ciudad de Troya. Sin embargo, su vida se vio marcada por una profecía que auguraba desgracia para la ciudad. Un día, mientras se encontraba en el Monte Ida, París fue testigo de una disputa divina entre tres de las diosas más poderosas del Olimpo. Era Atenea y Afrodita. Cada diosa afirmaba ser la más hermosa, y como árbitro de la competición, se le pidió a París que decidiera cuál de ellas merecía el título. Ante esta difícil elección, cada diosa le ofreció un tentador regalo. Era le prometió poder y riqueza. Atenea, sabiduría y habilidades en la guerra. Mientras que Afrodita, la diosa del amor y la belleza, le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo, Elena. Reina de Esparta. Embelezado por la promesa de amor eterno, París eligió a Afrodita como la más hermosa de las diosas, desencadenando la ira de Hera y Atenea. Pero lo que París no sabía era que su elección desencadenaría una tragedia que marcaría su destino y el de toda su ciudad. Cumpliendo su promesa, Afrodita guió a París hacia Esparta, donde conoció a Elena, la reina de una deslumbrante belleza y esposa de Menelao. La belleza y la pasión de Elena encantaron a París, y ambos se enamoraron perdidamente. Su amor por Elena y la decisión de llevarla consigo a Troya desencadenaron una guerra que perduraría en los corazones y mentes de la humanidad a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una de las leyendas más famosas y trágicas de la antigüedad. El dolor y la rabia invadieron el corazón de Menelao cuando descubrió la desaparición de Elena. No había cabida para la duda ni el temor. Su deber como guerrero y su amor inquebrantable lo impulsaron a buscarla. Convocó a los guerreros más valientes de Grecia, formando una poderosa coalición dispuesta a conquistar a Troya y rescatar a la reina que le había robado el corazón. La guerra que siguió fue legendaria. La ciudadela de Troya se convirtió en el escenario de feroces batallas, donde Menelao se destacó como un león entre hombres, inspirando valor y coraje en sus compañeros de armas. Su nombre resonaba en los campos de batalla y los dioses miraban con asombro la pasión y la tenacidad con la que luchaba por recuperar el amor perdido. A lo largo de los años, la guerra de Troya dejó un rastro de gloria y tragedia. Los griegos no conseguían penetrar las murallas troyanas y así la frustración se hizo presente. Sin embargo, la fuerza y el valor de Menelao se mantuvieron incólumes. Su corazón se mantenía firme en su propósito. Volver a los brazos de Elena, cueste lo que cueste. Fue entonces cuando Odiseo tuvo la idea de construir un gigantesco caballo de madera, lo suficientemente grande para albergar a varios guerreros en su interior. Junto con el consejo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, éste planeó su estatagema para engañar a los troyanos y ganar la entrada a la ciudad. Así, los griegos fingieron retirarse, aparentando abandonar el asedio y regresar a sus hogares, dejando solo el enorme caballo de madera como un supuesto regalo de rendición a los dioses troyanos. Estos, desconociendo la verdadera intención del caballo, lo interpretaron como un trofeo de guerra y un símbolo de rendición griega. París, quien había sido una figura central en el conflicto desde el rapto de Elena, insistió en llevar el caballo dentro de las murallas de la ciudad, creyendo que esto aseguraría la protección divina para Troya y garantizaría su victoria. Mientras la ciudad dormía en una noche oscura, los guerreros griegos ocultos dentro del caballo de Troya, emergieron sigilosamente. Odiseo y sus hombres habían esperado pacientemente el momento adecuado para actuar, y ahora era el momento de atacar desde adentro. Los guerreros griegos abrieron las puertas de la ciudad para que el ejército griego, que había regresado en silencio durante la noche, pudiera entrar en Troya sin encontrar resistencia. Los troyanos estaban indefensos y sorprendidos, y la ciudad quedó a merced del ataque sorpresa de los griegos. Así, la astuta estrategia permitió a los griegos finalmente conquistar a la aparentemente inexpugnable ciudad de Troya y poner fin a la larga y devastadora guerra de Troya, el mítico caballo de madera. Una estratagema ingeniosa permitió a los griegos entrar en la inexpugnable Troya y liberar a Helena. El regreso a Esparta fue una victoria triunfal. Menelao, valiente guerrero, y Helena, bella reina, fueron recibidos con júbilo por su pueblo. El amor que compartían había superado las pruebas más difíciles, y su unión se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para toda Grecia. Menelao gobernó a Esparta con sabiduría y justicia, dejando un legado que perduraría en la memoria de las generaciones venideras. Su valentía en el campo de batalla, y su devoción a Helena, se convirtieron en inspiración para los amantes y guerreros de toda la eternidad. Así fue hasta el fin de los días de Menelao, el valiente guerrero cuyo amor trascendió los límites del tiempo. Su vida fue una epopeya de amor, coraje y sacrificio, y su memoria perturará en la inmortalidad de la mitología griega.